A ver quién tira y emboca, a ver quién cortina y está atento con quien rota Para marcar, para anotar y a toda la barriata hacerla delirar Se mueve, el bajo y explota, suena la chicharra, se detiene la pelota Barca la T, mano del juez que tira el D3, tira gritos el DT Música 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 Música